Ejército TV, todo por la patria. San Jerónimo y San Antonio, municipio de la Cruz de Río Grande, región autónoma de la Costa Caribe Sur, con el objetivo de prevenir enfermedades. Durante la jornada de vacunación se aplicaron 710 dosis, 330 para prevenir el DT y 380 para prevenir el H1N1, beneficiando a 380 personas. El Sexto Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua cumple sus misiones y tareas. Todo por la patria. En la defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.